El Abogado del Diablo Le habéis dicho a la gente A Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano Bueno, mejor todavía que no solamente se trata de salir del régimen Sino se trata de borrarlo todo De salir de todo De la institucionalidad perversa del chavismo, sí Eso hay que sacar todo, esa mugre Yo te pregunto Tú que has sido muy crítico de la oposición ¿Tú crees que no hay transición posible tampoco con actores políticos de la oposición? Si son cómplices del gobierno Tus famosos defendidos de la oposición venezolana Te los regaló todos No, 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 un momentico Son... Son tus amigos No, no lo niego No lo niego para nada Yo propongo que tus amigos no sean parte de esto Pero perdón, son amigos tanto en lo personal Como amigos republicanos y ciudadanos Son gente que hay que... Son vendepatrias, la mayoría de ellos Pero ¿cómo le vas a decir vendepatrias a la gente que hay... Porque han vendido la patria, se la han vendido el chavismo Han mantenido 19 años el chavismo en el poder Pero ¿cómo lo han mantenido? Dime en qué aspecto... Como calcahuetes ¿Quién lo ha mantenido? Escúchame Nómbrame personas con nombre y apellido ¿Y cómo lo han mantenido? Los candidatos que escogió Chávez, por ejemplo, siempre Bueno, pero no son todos Las cuotas de poderes que ellos compartían con Chávez La asamblea nacional de cómplices Estaba hablando de Caprile Caprile fue un candidato Estaba hablando de todo No quiero ni siquiera personificarlo Pero ¿qué otro candidato? Por supuesto que uno logra el responsable La oposición venezolana ¿Tú vas a defender a Rosales, el papel de Rosales? No, yo con Rosales, yo en eso sí soy también Y Caprile no Caprile sí es más de... Caprile es un muchacho que ha enfrentado una situación Caprile no es un muchacho Es más de 40 y es un responsable de esto Pero tú no puedes comparar a Caprile, ni a Henry, ni a Mereconi No sé qué es peor, si Caprile o el filósofo Pero si el filósofo es un mucharraco Pero yo no sé Caprile con sus buenas maneras Y termina metiendo de contrabando con la afabilidad Esa es la cosa contigo, Alberto Que tú me produces a mí profundos desencuentros intelectuales ¿Cómo tú vas a equiparar, cómo, escúchame ¿Cómo tú vas a equiparar, cómo tú vas a igualar La criminalidad de un Estado forajido y pari delincuente Con los errores políticos de la oposición Pero son errores Cuando se hacen sistemáticos durante 19 años No son errores, una conducta criminal Está bien, pero son actores políticos que han sacrificado mucho por el país también Que han sacrificado nada, no han sacrificado nada Dime quién ha sacrificado algo Bueno, pero si Leopoldo López todavía está preso, vale Leopoldo es responsable de su propia visión de la política Según la cual se confía en la justicia del chavismo Vamos a ponerlo de esta manera Me voy a poner ahora a celebrar que Leopoldo está preso No, pero se lo estás diciendo Estoy diciendo la prisión de Leopoldo, él se entregó No debió entregar El sacrificio de María Corina María Corina es una digna representante de la oposición Entonces no me generaliza la oposición Y efectivamente María Corina no tiene nada que ver con el bichar de la cuesta del Zulia Yo te pregunto Si Piedra ¿No tiene nada que ver? Piedra, plomo y candela Seguimos con el tema ¿Pero por qué la manía tuya? No, no, no Porque yo quiero Porque yo quiero O sea, yo soy de los venezolanos ¿Qué piensas? Que este es un régimen que ciertamente está más caído que los que nosotros somos Estamos dispuestos a aceptar Si no lo empujamos, no cae Estoy de acuerdo contigo Pero no lo podemos empujar Satanizando, demonizando, insultando, ofendiendo y fracturando a la oposición Si son cómplices Pero dime en qué son cómplices, por favor De haber mantenido esta porquería 19 años ¿Pero cómo la mantuvieron? 19 años te parece poco Pero no me hables de años, dime cómo, por favor Toda la política de cohabitación con el régimen Ser parte de este régimen Ser parte de su esquema electoral Consentir los fraudes uno detrás de otro Ser parte de la escogencia que hacía Chávez Este está vetado por ahora Este no Este está inhabilitado Este sí puede circular Vamos a ponértelo Por favor Si hay algo evidente en Venezuela Esa oposición ha sido cómplice Está bien ¿Cuántos minutos nos quedan? Yo propongo que nos pidamos una hora para... No, no Yo propongo que regresemos Porque no quiero saltarme brevemente las diabluras Que es la asociación de palabras Que te viene a la mente cuando te pregunto de algunos actores Henry Ramos Ayub Fraude a su propio partido Manuel Rosales Estafa completa al pueblo venezolano María Corina Machado Digna mujer venezolana Equivocada porque cree todavía en esas vías que tú le propones Yo Bueno, me imagino Antonio Ledesma De alguna manera, digamos, tienes alguna influencia en ese tipo de políticos María Corina es bien... Que cree que las negociaciones son aún posibles María Corina... Aunque ella últimamente ya se separa de todo ese arcoíris de negociadores María Corina es bien autónoma en su toma de decisiones No, no lo dudo Antonio Ledesma Antonio Ledesma Muchas cosas por explicarnos ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Bueno, chico, Antonio sale de una cárcel personal de... Perdón, de su propia casa Y va y se retrata con quien ha venido sistemáticamente proponiendo la traición de nuestras posiciones Por lo tanto, Val Cántaro, el agua... Tú insistes con ese tema Pero, chicos, si Borges ha capitulado... Eso lo sabe cualquier venezolano, ¿eh? Julio Borges Ese, te estoy hablando Con el que se reúne Ledesma Y ahora parte un confíten Delante de las cámaras en todo el mundo Yo no comparto eso del señor Ledesma Que le vaya muy bien al lado de su amigo Borges Orlando Viera Blanco Orlando Viera Un político agazapao Un político agazapao Muy amigo mío Que está profundamente equivocado Porque todavía cree En que anima a esos bicharracos nuestros Ey, son nuestra oposición, ¿eh? Pero yo te los regalo la mayoría de ellos Y tú todavía le supones la buena fe Te felicito Yo perdí, digamos, las ganas de defenderlo hace mucho tiempo Hay que creer Y hay que confiar ¿Creer en qué? Hay que creer en un liderazgo Que en su mayor parte ha hecho mucho Resistiendo Sí, nos han hundido Y no es tradición Y no es colaboracionista Y no es colaboracionista Maduro Maduro Es una bestia Es un bicharraco Que hay que Zamparle un tiro si se pudiera Cuidado con eso No Yo solamente Digamos Podía suscribir La petición de Jaime Verdi Que tiene un programa de televisión Y lo dice oficialmente Cilia Flores Yo le hago un burricidio Cilia La arpía que controla el cerebrito Ese pobre infeliz Maduro Diosdado Cabello Diosdado El cerebro del mal Es un tipo Ese no es abogado El diablo Ese es el diablo Ese deberías defenderlo tú Porque esa es la personificación De toda la maldad del régimen Hugo Chávez Hugo Chávez Es un ideólogo Fracasado Llevó el país a la ruina Y a la destrucción Que Pudo pensarse Que era un vengador En realidad Era un gran estafador Se convirtió en multimillonario Con la consigna Ser rico es malo Te parece poco Y dejó potentadas A sus hijas Y a su familia Después de haber estafado La buena fe De la gente pobre Y humilde de Venezuela Enrique Capriles Enrique Capriles Un pequeño demagogo No me hagas hablar más Mira Alberto Ha sido un programa Pero no te me angustes Si tú eres amigo mío Por decirnos verdades siempre Sí La verdad que quiero decirte Tiene cámara Que amén De nuestras divergencias Como lo advertí al principio Yo creo en tu En tu autenticidad Quiero decirles Que Alberto Es uno de los hombres Que Practica lo que predica Es un hombre Que Prácticamente No se ha tocado El bolsillo Por Venezuela Tiene su postura Yo tengo otra No Eres un hombre Que has dedicado Dinero Tiempo Y Todo lo que te queda Y te ha tocado Este Del resto de vida En esta En esta lucha Y yo te lo aplaudo También Tenemos divergencias Pero También eres un hombre Como tú Me imagino Que logres Al borde de la misma De tener las agresividades Eres tremendo Alberto Gracias por haber venido Hoy al programa Muy bueno Amigo Fue una nueva entrega Aquí en El Candelero Del Abogado del Diablo Con Alberto Franceschi Los esperamos La próxima semana Por este mismo canal Buenas noches ¡Suscríbete al canal!